Ahora que es época de shorts y minifaldas, descubre que hay de nuevo contra la celulitis y la flacidez para presumir unos glúteos y piernas más tonificadas este verano de la mano de la esteticista brasileña Cassia Cardoso. ¿Qué es lo último en tratamientos para reafirmar la piel del cuerpo? Lo primero que quiero compartir es la criofrecuencia, una técnica que actúa a través del frío y ayuda a reducir grasa localizada, disminuye la celulitis y combate la flacidez. Otro tratamiento con el que hemos tenido muy buenos resultados es el pilín eléctrico, excelente para reducir estrías, cicatrices, arrugas y marcas de expresión. Funciona mediante ondas eléctricas que estimulan la producción de colágeno y elastina. Suscríbete a nuestro boletín ¿Cuál es la mejor manera de poner a tono tu cuerpo para el verano? El tratamiento esencial que no puede faltar es el drenaje linfático. Es diferente del masaje relajante y ayuda a drenar líquidos y toxinas. ¿Qué podemos hacer para mantener los resultados del tratamiento en casa? La alimentación balanceada es la mejor manera de mantener los resultados, con alimentos termogénicos, como por ejemplo canela, pimienta, jengibre, café, té verde y agua helada. También recomendamos el uso de cremas específicas para el área tratada. Y un tip para lucir una piel fabulosa cuando tienes un evento imprevisto. Mezcla una buena cantidad de aceite de coco con una cucharada de café molido y sal de magnesio para hacer una buena exfoliación. Después mezcla aceite de almendras con tu crema hidratante preferida y unas gotas de aceite esencial de lavanda para revitalizar, nutrir y conseguir un brillo deslumbrante en tu cuerpo.